¡Hey locuras! ¿Cómo están? Estamos aquí ya a finales de octubre y a inicios de noviembre para ver a Zlan Parque Urbano Es un centro cultural y diversiones que abrirá en la Ciudad de México No hay fecha pero se estima que para el próximo año abre pero no hay fecha todavía Vamos a ver los avances y todo esto Play to go La Rueda Fortuna ya está acabada al día de hoy y ya fue prendida esto y ya fue inaugurada prendido iluminado por Maestro Martín Brates Jefe de Gobierno de la Ciudad de México Estas cabines tendrán Wi-Fi en teoría tienen Wi-Fi Bluetooth Michoel La Rueda Fortuna tiene una altura de 85 metros y cuenta con 40 cabinas con iluminación y conexión de Bluetooth Y en este lado podremos ver Adantes ¿Dónde está él? ¿Ya quitamos a Alejandro? ¿Qué están construyendo todavía? ¿Ya está en la cabina? La plataforma y por un lado son las escaleras para subir creo que están por allá el adril y ya están trabajando en la plaza y ya están poniendo suelos a ver si tienen los trabajos que es la zona que ya está cabrón que no nos van a poner acá suelos pero lo que están moviendo es que la zona aquí ya está ahorita la zona a conocer también como les había contado ahí fueron agudas ¿quién lo emprendió? la zona a conocer la zona a conocer la zona a conocer la zona a conocer y la zona a conocer hasta que esta no se puede como el tend emergencia a conocer en donde las personas podrán conocer la historia de Fletcher Noctitlan En la parte de la vista a periférico, siguen los avances de Aslan Parque Cubano Vemos que todavía faltan varias cosas, por lo que también no vemos que están así como ya donde forma pero vemos las zonas de estresa y algunos juegos mecánicos Pero ya es oficial, el armado de la montañesa Mistral del fabricante Bekoma ya inició su construcción en Aslan Parque Cubano Serían nuestras acciones principales de Aslan junto a la rueda Aslan 360 grados Aquí están varias piezas de esta montaña rusa Vamos a ver cómo lo haces en los próximos días Si te gustó el video, recuerda darle like y suscríbete al canal Eso sería un gran apoyo Y recuerda que los buses van de $30 a $100 Pero la entrada del parque será totalmente gratuita Pues nos toca esperar que abra este parque Que se tiene planeado que abra el siguiente año en 2024 Todavía no hay una fecha confirmada El Museo Dolores Romero se encuentra aquí en Los Pinos Ahorita por un tiempo y posteriormente se tiene planeado que se vaya ya para la parte de Aslan Parque Cubano Aquí está como temporal Pero lo que estamos viendo es que está el Paseo de la Paseo de la Romeda Que es la Vestal Día de Muertos de este año Que empezó apenas desde 15 de octubre Y acabará hasta el 3 de diciembre Y será martes a domingo de 11 a.m. a las 6 de la tarde Como dudo, los avances de Aslan siguen todavía Y todavía falta hacer tiempo para que se inauguren Este nuevo parque urbano o parque que viene que va a destruir a la fea de Chaputtepec Oigan, si les está gustando el video, suscríbanse al canal Siguiendo en todas mis redes sociales como Foco de Locura Y también en el podcast Y también estamos llegando al final de este video Espero que les haya gustado Nos vemos en la próxima aquí en Foco de Locura Locura, caminar a Dios futuro ¡Suscríbete al canal!